Cuando me fui a vivir a Italia, mi mujer era la primera vez que se iba fuera de España a vivir. Entonces, nos fuimos a vivir y se trajo a mi suegra. Y en uno de los primeros viajes, entró mi mujer en una farmacia y veo los botecitos hechos de frío y calor. Digo, es que no me conoce nadie. Lo voy a comprar. Y claro, yo fui por detrás cuando mi mujer iba a pagar y le pongo los dos botecitos, mi mujer se puso colorado. Total, que lo utilizamos y lo dejamos en la mesita de noche. Y mi suegra, pues lo vio. Y le dijo, niña, ¿esto para qué es, Susana? Y mi mujer le dijo, pues eso es una crema para los pies y para aquí, para la parte de abajo de los tobillos. Pero que una vez por la tarde la vemos en el sofá y la vemos con la co...